Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo fascinante como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando en crema Imagina todo este sabor para ti ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Imagina un mundo de Oreo fascinante como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con frutillas lleno de maravillas Imagina todo este sabor para vos Imagina un mundo de Oreo Todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para vos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oreo presenta Nuevas Mini Oreo Si estás en la calle o en cualquier lugar Una Mini Oreo siempre puedes disfrutar Te comes una y no paras de saborear Diviértete ya con Mini Oreo a jugar Compartirlas y llevarlas en cualquier lugar Porque a donde vayas una Mini Oreo bar ¡Suscríbete al canal! 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 Imagina, tu mundo de Oreo con galletas, notando el tema, imagina, todo este sabor para ti, imagina, todo este sabor para ti.